Panorama Federal Santa Cruz Nueva unidad, el gobierno provincial adquirió un nuevo avión sanitario. A la aeronave entregada por la compañía Synerjet, se le asignó el nombre La Cruz del Sur y se suma a una flota que realiza más de 120 vuelos sanitarios y humanitarios al año. Economía Con participación, las provincias recaudarán más en 2023 con la suba del mínimo de ganancias y el programa Compre Sin IVA ya que se trata de un impuesto coparticipable, según informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Cosecha Entre Ríos volverá a batir su récord de trigo sembrado por segundo año consecutivo. La superficie cultivada para la campaña agrícola 2023-2024 será cercana a las 600.000 hectáreas, según detalló la Bolsa de Cereales Provincial. Elecciones La localidad cordobesa de Oliva tendrá sus elecciones municipales este domingo con la participación de cuatro listas. Río Negro Tren Patagónico Personal especializado continúa avanzando en las tareas de reparación de las vías que se vieron afectadas por problemas de suelo en la zona andina. Las culminaciones de las obras permitirán retomar el servicio que une Viedma con Bariloche el viernes 29 de septiembre próximo. Jujuy Documental sonoro La pieza recupera la historia del barrio popular Cerro Las Rosas forjado con el retorno de la democracia y una fuerte presencia de las mujeres en su organización comunitaria. Mendoza Elecciones Este domingo la provincia elige gobernador en unos comicios donde competirán las cinco fórmulas que resultaron con un triunfo en las PASO. En total hay 1.488.736 ciudadanos habilitados para votar repartidos en 4.350 mesas y el sistema que se usará será nuevamente la boleta única de papel. Clima Advertencia El Servicio Meteorológico Nacional emitió para hoy alertas amarillas por tormentas en el litoral, por lluvias en Río Negro y Neuquén y por nevadas en Mendoza. Más información en telan.com.ar